¡Súben los brazos! ¡Súben los brazos! ¡Súben! ¡Miramos la libertad! ¡Súben los brazos! 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 Corro Brazo, repite Robot Corpo Muy bien Atentos, colectores, atentos a todos La mujer Y no Ahora, ahora Vamos bajando Es una llave encendida y eternidad Se está acabando de olvidar Corro, corro, corro Corro, corro Corro, corro, corro Bien, se ve muy bonita Bendimia Gracias por dejarme otra vez Ver el arte de Vamos a resolver eso Vamos a resolverlo Vamos a resolverlo Feliz bendición ¡Feliz bendición! La luna, la sierra arriba, la vía y tuya, cuando hay luz, la valla es impugnante y goza y cruz, cantando hoy malé y cantando prendaré la política.